¡Muchísimas gracias por continuar en este gran programa de MBM Deportes! Hoy programa especial y bueno pues agradecemos a nuestros patrocinadores. Continuamos con Jockey y no olviden, si quieren estar a la moda, visiten Jockey. Ellos son distribuidores de marcas originales como Oggi Jims, Furor, Silver Plate, Basotto. Les ofrece el 10% de descuento en todas las playeras y camisas y 25% en su quinta compra. Están ubicados en Las Casas 401, esquina Trujano y 12 direcciones más. El teléfono para que usted se pueda comunicar es el 501-1474. Así es que no olviden visitar Jockey. Ahí está la información para todos ustedes. Perfecto chicos, pues continuamos con más de los ganadores y bueno de diferentes categorías. Y ahora corresponde al ganador de la categoría de silla de ruedas que nos platica sus impresiones del evento. Vamos a verlo. Estamos con Miguel Mijangos, quien acaba de ser el primer lugar de esta carrera MBM Neon Colors. Miguel, coméntanos un poco de cómo estuvo el recorrido de estos cinco kilómetros. Pues buenas tardes, yo me llamo Miguel Ángel Mijangos. Y el recorrido estuvo padre, estuvo muy bonita la carrera. Hubo mucha seguridad y gracias por la invitación y muy buena esta carrera. Coméntanos en qué tipo de carreras es en las que has estado participando y cuántos son los kilómetros que por lo regular corres. Yo por lo regular soy medio fondo. Corro 200, 400 y 800 metros. Pero acá en Oaxaca me estoy especializando en los 10 y 5 kilómetros. Y ya he ganado unas carreras aquí en Oaxaca. ¿Ahorita cuánto tiempo hiciste? Ahorita no tomé tiempo, pero sí quedé en primer lugar arriba del otro chavo del convencional. Te vimos entrar exactamente, al mismo tiempo prácticamente entraron los dos, pero tú entraste antes. Yo me pasé de largo porque iba yo siguiendo los de tránsito. Y coméntanos de aquí, ¿qué viene para Miguel Ángel Mijangos después de esta carrera? Ahorita me estoy preparando para un evento, un selectivo en el mes de diciembre, del 1 al 8 de diciembre en el Estado de México, en el Senar. Es un selectivo para dar marcas para Río de Janeiro 2016. Pues esperemos que por ahí estés participando y las Olimpiadas, bueno, es la máxima vitrina, ¿no Miguel? Así es, las Olimpiadas es el máximo evento y esperemos estar ahí y primeramente Dios, para el otro año estaremos allá. Pues muchísimas felicidades. Este fue Miguel Ángel Mijangos quien ganó la carrera de 5 kilómetros en silla de ruedas. Muchas felicidades y muchas gracias por la entrevista, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes. Vámonos otra vez con ustedes, jóvenes. Ahí está, entonces, Miguel Ángel Mijangos, el ganador de esta carrera, en silla de ruedas, los 5 kilómetros, y ahí estaba comentando los pormenores de la misma. ¿Cómo lo vieron? Excelente, ¿no? Qué padre. Fíjate, lo que me llamó la atención es que lo venían correteando los de tránsito y ahora tuvo que apretar ahí el amigo, como que dijo, no, que no me alcancen y le echó ganas. Felicidades a este gran participante. Bueno, fue el primer lugar en esta categoría. Un orgullo, un orgullo que a pesar de que sea oaxaqueño, pues hace ese gran esfuerzo, ¿verdad, Pablo? Así es, y bueno, entonces, la felicitación para Miguel Ángel Mijangos y vámonos con nuestros patrocinadores. Y es que el licenciado Salvador Ramos López, notario público 17 en el estado, pone a su disposición servicios de escrituración, testamentos, actas constitutivas, poderes, sesiones de derecho y demás servicios. Al licenciado Salvador lo pueden encontrar en Francisco I. Madero, número 5, esquina libres, en Tlacolula de Matamoros o también, si se quieren comunicar por teléfono, pueden marcar al 51-593-12. Ahí está entonces el licenciado Salvador Ramos López. Perfecto, siempre es necesario tener un contacto notario. Y que creen que también la familia Picapiedra participó en la carrera. Vamos a conocerlos. Buenísimo. Muy bueno. Se organizaron para venir así, y está padrísimo que ustedes, pues, vengan de esta manera, porque la verdad esto alienta a que otros jóvenes para las siguientes carreras también se animen a hacerlo. ¿Cómo te llaman? Mirza. Oye, Mirza. O sea, tú vienes a Teber. Así es. ¿Tu mamá? ¿Cuál es su nombre? Brenda. ¿Y ustedes vienen? ¿No le regañó por traer ese shortcito? No, así es, eso es. Muy bien. Oye, a ver, cuéntenos, ¿cuáles son hombres? Edgar. ¿Y tú vienes de qué? De Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra y el rocomóvil lo dejaste por ahí estacionado. Porque era patín, no era... Oye, muy bien. A ver, cuéntenos, ¿cómo es que se organizaron ustedes? ¿Son amigos, son familia o qué onda? Lo que pasa es que fuimos parte de un año porque nos comentaron que la carrera era un concurso de disfraces a la vez y que iban a dar un premio a los menores disfrazados. Oye, Gustavo, ¿y tú crees que ellos hayan ganado el premio? ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? La neta sí es... Oye, pero ¿qué onda? ¿No comiste, Pedro? ¿Qué onda? Te veo. ¿Estás a dieta o qué onda? ¿Estás a dieta o qué onda? A ver, ¿tú quién eres? Soy un intento de Pablo Marmor. ¿Qué intento? Oye, pero usted... Este parece de Pedro Picapiedra. Oye, pero me encanta el garrote. El garrote, ¿ya viste? Oye, ¿te calmas con esa onda? ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Está chido el garrote, ¿eh? Está chido. ¿Y si le pones sus quiringuis a Betty? Oye, Gustavo, siga presentando. Oye, entonces, ¿a quién tenemos a quién? ¿A Vilma? A Vilma. A Vilma. A Vilma. A Vilma. Con su collar. Con su collar. Debe de estar cerca de... ¿Tedrito que no? Es que el perro es muy bravo. ¿Quién más, Gus? ¿Quién más? Es que el perro es muy bravo, dice. Entonces, ¿a quién tenemos a quién? Oye. ¿Quién? ¿Quién? Es Dino, fíjate. ¿Dino? ¡Ay, Dino! ¡Ay, Dino! ¡Cosita! ¡Ay, Dino! ¡Un aplauso, hombre! ¡Qué rico! ¡Un aplauso, por favor! Y ahora tenemos a... Señor Rayuela. Este es el, este es el, es el malo de la película, ¿no? El tegrero. El billetudo. ¿Qué hubo, eh, Pablito? Bueno, pues ya nada más, yo creo que vamos a tener que despedirnos con un Yabadabadú. ¡Venga, venga! ¡Por favor, eh! ¡Yabadabadú! ¡Ay, mira, le invirtieron a sus trajes, iban con muy buena actitud! La verdad, qué buena onda. Y aparte, sí estaban así como muy prendiditos, ¿no? ¿Verdad, Gustavo? ¡Dino! ¡Me encantó, Dino! Increíble, increíble los trajes de estos jóvenes. La neta, sacaron un 10. Sí, no, Pablo. La verdad. Aunque haya dicho que les mintieron y llegaron disfrazados a una carrera que no era de disfraz, pero bueno, era de mucho colorido y así es que también llegaron ellos poniéndole un poco de sabor. Digo, de eso se trataba, ¿no? Corrieron como amigos, invirtieron en esos trajes. La verdad, se divirtieron del uno estos jóvenes, ¿eh? Enhorabuena para cada uno de ellos y muchas felicidades y esperemos para los próximos eventos tener a esos jóvenes ahora a ver de qué se van a disfrazar, ¿no? Pues vamos a esperar, ¿no? No podemos decir nada, digo, porque hay muchas sorpresas todavía, todavía vienen muertos, así que vamos a tener más sorpresas con respecto a las carreras atléticas. Tienes toda la razón. Bueno, pues, quiero agradecer, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Bueno, acércate al Colegio Nacional de Matemáticas. Ellos te ofrecen cursos de capacitación para el examen de admisión a la UNAM. Cuentan con dos modalidades, presencial y en línea. Pide informes en Amapolas, 415, Esquina Eucaliptos, Colonia Reforma. UAL, teléfono 518-4449. El CONAMAT te prepara para tu ingreso a la UNAM. Así es que, jóvenes, si quieren seguir estudiando, pues hay que acercarnos al CONAMAT, ¿no creen? Exactamente. ¿Creen o no creen? Sí, sobre todo con las matemáticas. ¡Uh! A mí se me dan del uno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ah, tú? ¿Qué? Hay que hacer después una sección a ver cómo andamos en matemáticas. Ay, no, mejor no. Vamos a la nota, Pablo. Claro que sí, es que también los ganadores en la categoría de llegar agarrados de la mano en pareja, también estuvieron con nosotros en el escenario, así es que vamos a verlos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Perla. ¿Perlaí? Cicero. Cicero, felicidades. ¿Cuántos años llevan de casados, un novio, o qué onda? A ver, cuéntenos. Estamos divorciados de un año libre. Estamos amigos, estamos amigos. ¿Pero llegaron agarrados de la mano? Próximamente la chica de mi casa. Próximamente tu chica, muy bien, Pablo. Sí, para que nos cuenten qué fue lo que vieron en esta carrera, cómo estuvo el recorrido y cuánto tiempo tuvimos el cronómetro. No, de emoción, no, checamos el cronómetro. Pero, bueno, nuestra meta, nosotros cuidamos mucho nuestra salud. Ahí está, entonces. Ahí está. Los ganadores en pareja. Te veo con mucha, con mucha maravilla, como siempre. Muy bien. Tuve un pequeño rasgoño aquí, pero bueno, tienes toda la razón, Pablo. La verdad es que estos jóvenes llegaron agarrados de la mano, como tú comentabas, al enviar la nota. Y, pues bueno, los vi muy motivados también. Sí, lo que pasa, bueno, en este caso, era forzosa la llegada agarrados de la mano para poder ganar el premio. Ellos lo hicieron de la mejor manera. Y lo mejor, me parece, de ellos es que dijeron a todo el público, bueno, a todos los competidores, a toda la gente que estaba ahí en el evento, pues que sigan haciendo ejercicio, que siempre es lo más importante. Y es un mensaje que a todos los niños, sobre todo a los niños, ahí estaban también todos los chiquitines del camp, y varios que también venían de otras escuelas. Es correcto. Que estuvieron participando. Así es que, que se graben ese mensaje, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos eran una pareja de amigos, porque tampoco es necesario que tengas que ser, que tengan que ser novios o esposos. Ellos se unieron como amigos, llegaron agarrados de la mano, y estos jovencitos, pues bueno, se les dio su premiación. Y la verdad es que la pasaron increíble, una tarde llena de color, una tarde llena de deporte. Pues qué mejor que pasarla así, ¿verdad, Gustavo? Tienes toda la razón. Y bueno, pues estos jóvenes se divirtieron, corrieron, y llegaron a la meta, que es lo importante. Y estos también se llevaron su buena dotación de regalos como tal. Y bueno, pues la verdad, toda la gente los felicitó, los aplausos, alrededor de más de 450 personas, como ya lo comentamos en un principio. Y bueno, más el staff que vimos ahí de participando. Sí, bueno, también tenemos que agradecer a todo el equipo de MVM Televisión, MVM Deportes, a todos los camarógrafos. Bueno, si me pongo a mencionar ahorita, no vaya a ser que se me pase uno y después se nos vayan a sentir, pero de verdad, todos los que estuvimos ahí hicimos un excelente trabajo. Muchísimas gracias por siempre el esfuerzo que todos hacemos, cada uno de nosotros, todos hacemos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, también aparte, nosotros le diríamos... Déjame mencionar algo y aparte. Sí, sí, sí. Aquí estuvo el productor, Alfredo Canseco, y dijo que iba a participar en el programa y no. No lo hizo. Sí, sí. No, no, no. Ahí estuvo en la carrera, pero no se subió al escenario. No estuvo con nosotros, me sentí un poco triste, como que no tenía yo ganas de hablar. No sé. Sí, de verdad. Me parecía que llevabas unas tachas. Sí. Sí. ¿Anda yo? ¿Anda yo muy volado? No. Digamos que como siempre, ¿no? Estás así con la actitud muy acá. Ya sabes. De eso se trataba, ¿no? Bailando y todo. Ganas tenía de correr, no creas. Fíjate que hubiera salido juntos. A ver, productor. A ver, ¿qué? ¿Por qué se ríen de ti, Gustavo? No sé, no sé, pero te reto, productor, a que la siguiente carrera tú y yo corramos. Reto. Reto. Los cinco kilómetros son los que pongan la siguiente carrera. ¿Va o no va? Va o mejor a la Spartan Race a ver qué. No, no, no. A lo que gustes. No se atrevan a tanto. Soy atleta, amigo. Soy atleta. Dice que a la Spartan Race, o sea, bueno, como si fuera cualquier cosa, chicos, por favor. Pero bueno, Solo Agua Jugar te ofrece el proceso de ultrapurificación más moderno y confiable. Puedes encontrarla en tu tienda más cercana, en sus presentaciones de 250 mililitros, 600 mililitros y de un litro o de un litro y medio. También cuenta con aguas de sabor en presentación de 600 mililitros y garrafones de agua de 20 litros. Para pedidos, puede usted marcar los siguientes teléfonos, que es el 5510345 y al 5510377. Usted hable para hacer su pedido inmediatamente a Agua Jugar. Le lleva a su negocio, a su casa, pues, este producto que es tan confiable, que es sobre todo la mejor opción, Agua Jugar, ¿verdad? Ahorita. Más al ratito. ¿Por qué nada más te ponen tu agua a ti? De hecho, eres como el modelo. Buenísima la verdad. Piquitas Pablo y yo, pues, saboreamos. ¿Pero qué les parece si damos un corte y regresamos con más de MDM Deportes? Acompáñenos. ¡Gracias!